Huito de cuatro clases más una sorpresa que tenía pensado que quería hacer para este lunes. Espero que os guste. Vamos a hablar sobre todo de video marketing, evidentemente. Vamos a hablar de nuggets de video marketing, la estrategia de 2020, la estrategia también de 2019, la estrategia que absolutamente todos los referentes en el mundo del marketing digital están usando, incluidos yo, porque soy un referente, soy la gloria absoluta del video marketing, soy yo y nadie más. No, es una broma, lo dice mi madre, pero quiero que sepas que este va a ser un entrenamiento muy práctico, quiero que entiendas la estrategia que hay detrás de los nuggets de video marketing y quiero que entiendas cómo puedes aprovecharlo para tu negocio y para tu proyecto, ¿de acuerdo? Van a ser cuatro clases, una al día y el último día, el viernes, tenemos una sorpresa que ya te imaginas por dónde van los tiros, seguramente lo estás pensando, pero por si acaso voy a mantener un poquito la intriga, ¿de acuerdo? Básicamente, este entrenamiento gratuito se basa en conocer los tres secretos para crear la estrategia de video marketing infalible sin haber usado una cámara, sin ser una persona pues demasiado guapa, ni demasiado comunicativa, ni tener especial gracia delante de la cámara. O sea, una persona normal y corriente, una persona, una persona, básicamente, un mero, un mero, como decían los luthiers, este es un mero, un mero, un mero. Entonces, bueno, creo que la diapositiva de presentación creo que ya sobra porque ya nos conocemos todos bastante. Yo siempre suelo usar esta foto porque me gusta mucho presumir de comunidad, me gusta presumir de alumnos, me gusta presumir de alumnas, me gusta presumir de gente que ha venido a mis eventos y de gente que ha aprendido conmigo, gente con la que he podido trabajar. La verdad es que estoy muy contento, pese a lo malo, de dedicarme a lo que me dedico y de poder conocer gente, bueno, como en este caso, esto es de mi segundo evento de Rocket Video Formula 2, en el que, bueno, había gente maravillosa, gente más o menos normalita y gente mediocre, no, es una broma, pero había gente genial que me encantó conocer. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de este entrenamiento? Pues que si aún no te has atrevido a hacer un solo vídeo para tu proyecto profesional, ahora, gracias a la estrategia de Nuggets de Video Marketing, te atrevas. Que si ya usas el vídeo en tu negocio, pero todavía no obtienes los resultados que te gustaría, pues que te lances y que empieces a usar ese potencial que tiene el vídeo y que si ya has probado a usar el vídeo, pero no has obtenido resultados, pues que entiendas que hay más estrategias y que no siempre tiene que funcionar todo a la primera. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo con este entrenamiento. Entonces, ahora mismo tú estarás pensando ya, pero Pepe, esto no sé si es para mí o no. Yo siempre me gusta dejarlo muy claro. Esto lo hago en los webinars y lo hago en todos los formaciones. Yo quiero que sepas si esto que voy a hacer te puede beneficiar, quiero que lo sepas. Entonces, este entrenamiento es para ti. Si vendes algún tipo de producto digitalmente o te gustaría empezar a hacerlo, si ofreces tus servicios a través de tu web y o redes sociales para llegar más lejos, tienes un negocio real, o sea, un negocio offline, que te gustaría potenciar gracias al vídeo o quieres lanzar tu marca o proyecto a lo grande. Esto que vamos a ver, este entrenamiento es para gente que quiere tener o que tiene un negocio digital y que por ende entiende la importancia de invertir en la promoción, en invertir en la visibilidad, en invertir en el tráfico de calidad para alimentar esos negocios online. Eso es muy importante que entiendas esto, ¿de acuerdo? Si tú eres una persona que solo quieres hacer las cosas por ti mismo, que no quieres delegar, que eres un hombre o una mujer orquesta y no quieres invertir ni un solo euro, ten cuidado porque vas a aprender mucho, pero no podrás aplicarlo tanto, ¿de acuerdo? Esto es algo importante. Luego, este entrenamiento no es para ti, aparte de lo que te acabo de decir. Si eres de esas personas que, tras tres clases y un directo de, bueno, debería decir cuatro clases y un directo de contenido de valor, se ofende si le hacen una oferta comercial, guiño, guiño, busca soluciones fáciles y rápidas para hacerte rico y famoso gracias al vídeo. Esto me hace gracia a mí hasta decirlo, pero hay mucha gente que, bueno, que lo que quiere es, no, yo quiero a ver cómo gano dinero rápido y acabo con este infierno. Bueno, pues yo eso no sé cómo se hace. Si no eres una persona de pasar a la acción y prefieres quedarte sin hacer nada, porque esto lo dijeron en un evento al que fui, que decían que el conocimiento sin acción es solamente eso, información acumulada, no vale absolutamente para nada. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que implementar, tenemos que testear y probar y equivocarnos, pero tenemos que mover el culo, porque si no, no vale de nada lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos cinco días? Pues yo lo he pensado así. No es que sea un curso que os vaya a quitar muchísimo tiempo, solamente quiero que le dediquéis un poquito cada día para que aprendáis y quiero un poquito de interacción. Ahora os voy a pedir ahí alguna cosilla, pero básicamente es esto. Tendremos una clase al día de lunes a jueves y el viernes haremos algo especial, haremos algo distinto. Ya os lo iré avanzando durante la semana, pero básicamente quiero que sepas que cada día de la semana va a haber un vídeo nuevo para que puedas verlo, ¿de acuerdo? Y cada vídeo va a tener una pregunta al final. Entonces, lo que quiero que hagas es que al final de cada vídeo, pues contestes esa pregunta. Entonces, básicamente ese es el requisito de lo único que te pido a cambio. Este entrenamiento es gratuito, lo tienes aquí en el grupo y lo que quiero es que puedas verlo, que puedas disfrutarlo, que puedas aprender y lo único que te pido es que le des, que veas el vídeo hasta el final, que le des un me gusta o que reacciones de alguna forma y comentes y participes en los comentarios. Participar en los comentarios implica tanto responder a la pregunta que yo lanzo como animar a tus compañeros a responder o directamente responder a tus compañeros y animarles un poco y interactuar con ellos, ¿vale? Compañeros y compañeras. ¿Vale? Es un poco redundante, pero para mí es totalmente necesaria. ¿Qué es el vídeo marketing? Para mí no es qué es el vídeo marketing, sino qué representa hoy en día y qué puede suponer, ¿vale? Porque esto es, a mí el vídeo marketing, evidentemente, igual que los webinars automatizados, igual que mis servicios premium, a mí me ha cambiado la vida profesionalmente hablando. El vídeo marketing, hoy en día podríamos definirlo como todas las acciones basadas en vídeo, pensadas para acercar marcas con personas o para acercar negocios a clientes. Marketing con vídeo, eso está claro. Pero es mucho más que eso. El vídeo marketing hoy por hoy es la herramienta más poderosa a la hora de conectar a nivel emocional con las personas. Y si conectamos a nivel emocional, si conectamos a nivel persona con aquellos a los que nos dirigimos para echarles una mano, para ayudarles con nuestro producto, ahí es cuando lo tenemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, presta mucha atención. Para mí, las ventajas del vídeo marketing, o las razones, las 12 razones por las que deberías empezar ya con el vídeo marketing, las tienes aquí. Genera autoridad, provoca cercanía, es una estrategia probada, no reinventemos la rueda, genera confianza, son técnicas escalables. Una vez has conseguido dar con la tecla, y esto te lo digo por experiencia, puedes hacerlo crecer. Captación de leads, aumenta tu caché, también te lo digo por experiencia, vale para todas las plataformas, tiene una eficiencia low cost, tiene una conexión, como te decía antes, emocional, es para todos los negocios y tiene una rentabilidad probada. Todo eso está muy bien, y es verdad, y es muy bonito, pero yo siempre os suelo preguntar, y lo hice la semana pasada, qué es lo que os impide poneros a lanzar esos nuggets, o a lanzar esos vídeos, qué es lo que os impide aprovecharos del potencial del vídeo marketing. Entonces, las respuestas que me llegan de vuestra parte son muy variopintas. De hecho, aquí tengo a Andrea, que dice que tiene miedo a exponerse. Aquí tenemos a Sandra, que dice que tiene un problema físico y le da mucho complejo. Aquí tenemos a María Jesús, que tiene miedo a no dar con el mensaje correcto. A Juan, que habla de la parte técnica. Álvaro, que habla de que dice que es muy joven y no le van a tomar en serio. Valeria dice que su imagen no se corresponde con lo que va a vender. O sea, tiene ahí un poco de complejo. Y también tenemos a Clara, que dice que si no pasa la acción, pues no vas a ver cómo va a resultar. Está claro que ella tiene miedo que no le importe a nadie, pero como dice ella, si no pasas la acción, no vas a comprobarlo. Al final, todas las dudas, todos los bloqueos, todas las barreras que nos montamos, que siempre se reducen a lo mismo. Yo me enteré este año pasado que uno de los miedos genéticos del ser humano es el miedo a... Tiene dos el ser humano. Uno es el miedo a morir. Lo veo bastante lógico, puesto que si no tienes miedo a morir, pues es posible que te maten rápidamente. Pero luego está el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público podemos leerlo de muchas formas. Miedo a exponerse, miedo a que te juzguen, miedo a que opinen sobre lo que estás diciendo. Entonces eso es algo que podríamos hablar aparte. Y que de hecho ya he traído a este grupo algunas personas que han hablado del tema. Porque se puede trabajar de muchas formas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si enfocamos bien los vídeos desde una estrategia que busque siempre ayudar y siempre compartir con gente que sabe lo mismo o menos que nosotros, no debemos tener ningún tipo de miedo. Porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es aportar nuestro granito de arena. ¿De acuerdo? Yo no soy la persona que más sabe del mundo de video marketing. Ya me gustaría. Pero voy aprendiendo y voy compartiendo lo que aprendo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que es el video marketing para, digamos, a nivel genérico. ¿Qué es lo que representa el video marketing para mí? ¿Qué es lo que me ha supuesto para mí el video marketing? Porque muchos me seguís en este grupo, sabéis quién soy y tenéis una idea de lo que hago. Porque además no paro de informaros sobre todo lo que voy haciendo. Pero para mí, durante estos últimos años, estos últimos dos, tres años, el video marketing, voy a decirlo bien, video marketing, que lo he dicho muy rápido, ha supuesto más engagement sin tener que crear contenido constantemente. Yo he creado muchísimos vídeos para esta comunidad, he recibido muchísimos comentarios, he recibido mucha interacción y he, no sé, recibido mucho calor humano. Bueno, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso ha sido gracias al video porque el video es un catalizador de resultados. Siempre voy a llegar más rápido a los resultados gracias al video, ¿de acuerdo? Buenos, malos, acertados o no tan acertados. Luego tenemos más visibilidad para mi marca y mi negocio, con todo lo que eso supone. Yo he dado charlas, he trabajado con clientes, he presentado eventos, me han llamado de todas partes, he trabajado tanto en España como en Latinoamérica, no sé, he hecho muchas cosas y yo siempre, siempre, siempre me he apoyado en el video. Para mí, el video me ha hecho despegar en cuanto a visibilidad. Y ahora os lo voy a demostrar con números, ¿de acuerdo? Esto es el principio, esto es un ejemplo, pero ahora os voy a enseñar cómo lo he vivido en cuanto a números. Y por último, más ventas gracias a la venta de mis productos y contratación de mis servicios premium. Esta cifra que os pongo aquí es una cifra simbólica, bueno, simbólica, es una cifra cojonuda, o sea, esto es una maravilla, yo estoy encantadísimo de este número. Habrá quien gane 100 veces más, ole por ellos y por ellas, pero yo estoy muy contento porque esto ha sido aplicando esas estrategias, esas técnicas de video marketing que me han dado un retorno muy bueno de esa inversión que yo hacía de tiempo, de dinero y de esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que para mí ha supuesto el video marketing. Ahora te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas cuáles son los resultados tangibles que a mí me ha dado el video y te lo voy a enseñar con números y letras y pelos y señales, ¿de acuerdo? Pero antes quiero que entendamos o que pensemos cómo están usando los referentes hoy en día, los referentes del marketing, el marketing online, tanto a nivel europeo como a nivel americano y latinoamericano, cómo lo están usando. Y estoy seguro de que todos estos vídeos que llamamos nuggets, tú los conoces y los estás viendo. Por ejemplo, aquí tenemos a Erico Rocha, que de hecho es el que ha traído un poco el concepto de video nugget. Tenemos a Frank Kern, tenemos a Grant Cardone, tenemos a Russell Branson, el hombre del millón de dólares, tenemos por ahí también en versión vertical a Russell Branson, a Erico, y luego en terreno español tenemos a Robert Gamboa, Sebastián Lora, Isai Juan Mediamas y Mejor, tenemos ahí en vertical a Sebastián, tenemos a mucha gente. Todo el mundo, todo el mundo que tiene un negocio online solvente y que sabe cómo funcionan estas cosas, está creando nuggets y está trabajando duro esa imagen, esa estrategia detrás de esos vídeos aparentemente sencillos, aparentemente ligeros de contenido con el título arriba, con el título abajo y poco más. ¿Qué hay detrás de esos vídeos? ¿Por qué se están subiendo todos al carro de esta estrategia de video marketing? ¿Qué tienen los nuggets? Estos son veganos, no os preocupéis que ningún pollo ha sufrido para la realización de esta presentación. Pero los nuggets de video marketing tienen algo que funciona muy bien, tienen una estrategia detrás que es realmente sencilla y a la vez muy inteligente, que es la que os voy a explicar y el que podéis aplicar vosotros en vuestro negocio. Os explico mi caso, ¿de acuerdo? El típico video nugget, ese es el de Isaac, que además es cliente mío, de hecho estos nuggets se los hemos hecho nosotros y ya está obteniendo unos resultados muy buenos, ¿de acuerdo? Es el típico nugget. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Yo hace ya tres años lancé un nugget sin saber que se llamaban nuggets de video marketing. Yo lo que hice fue lanzar este vídeo sobre un webinar automatizado que tenía en su momento y este vídeo se compartió 1.800 veces. Fíjate que estoy poniendo el foco en las compartidos, porque yo siempre digo, no voy a hablar de las visualizaciones ni voy a hablar de los comentarios, que están muy bien, o sea, estamos hablando de 686.000 reproducciones y más de 500 comentarios. Estoy hablando de los 1.800 compartidos. Esto significa que 1.800 personas han considerado que este vídeo era útil para su comunidad y han dicho, yo lo comparto para que lo vea mi gente. Eso es lo que para mí ha supuesto un éxito de este nugget. Esto ha alimentado mi negocio, ha alimentado un funnel, me ha traído muchísimas ventas y tiene una estrategia detrás, que es la que os voy a comentar en este entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces quiero que entendáis que cuando yo digo los nuggets me han cambiado la vida, yo practico el tema de nuggets, creo en los nuggets, es por esto, entre otras cosas, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenemos otro caso de éxito, mucho más reciente, porque este yo lo tengo funcionando mucho tiempo, pero aquí tenemos el de Miriam Alguero, otra clienta a la que le hemos hecho también una campaña de vídeo nuggets. Bueno, esto, sí, tenemos aquí un vídeo con su cabecera, todo chulísimo. Además, Miriam es un encanto y transmite súper bien y los nuggets han quedado chulísimos. Este nugget, nosotros una vez lo terminamos, lo metimos en una campaña, porque dentro de este servicio nosotros metemos también el hecho de las campañas de Facebook y lo hacemos todo, es un 360, podríamos decir. Este vídeo, con una inversión moderada de 5 euros al día, 5 euros al día durante una semana, Miriam estuvo generando más de 20.000 visualizaciones del vídeo. Más de 20.000 visualizaciones del vídeo, se compartió 165 veces, insisto, en una semana, y generó 26 comentarios y 242 interacciones. Estamos hablando de 20.000 impactos, 20.000 visualizaciones, que de esos, y aquí viene el dato, y quiero que os quedéis ya con esto, porque esto es muy importante, lo vamos a desarrollar durante todo el entrenamiento, pero esto es muy importante. Esto generó un público de 6.600 personas que habían visto más de la mitad del vídeo. Piensa en esto, pensad en esto. Alguien que ha visto más de la mitad de un vídeo, de alguien que no conoce de nada, créeme, es porque le interesa ese tema. Es alguien que está muy interesado en lo que le estás contando. Eso es lo que hemos hecho y esa es la magia de los nuggets, ¿vale? Luego ya lo voy a desarrollar mucho estos días, ¿vale? Pero quiero que lo tengas claro. Y lo bueno es que tanto Miriam como Isaac van a tener cada vez más y más y más nuggets para ir publicando. Eso es lo que conseguimos en una semana, pero día a día seguimos trabajando con más nuggets, seguimos publicando para seguir creando más audiencias y creando más visibilidad y más autoridad para el proyecto y la empresa de Miriam, ¿de acuerdo? Entonces, piensa en ese potencial. Si en una semana hemos conseguido 6.000 personas, casi 7.000, que se han interesado por ese contenido, imagínate si semana a semana, mes a mes, estamos publicando. ¿Qué pasa si seguimos girando esa rueda y seguimos publicando contenido? Eso es lo que quiero que pienses y en lo que quiero que te quedes en este primer vídeo, ¿de acuerdo? Como ves, los nuggets de video marketing están a la orden del día. Los estamos usando todos los que tenemos un negocio online y entendemos que un negocio online se tiene que alimentar bien alimentado con tráfico de calidad, ¿de acuerdo? Y esto no estoy queriendo decir que hay que gastar muchísimo dinero, estoy queriendo decir que hay que alimentarlo de tráfico de calidad. Y eso implica tener un poco de astucia a la hora de crear esas campañas, ¿de acuerdo? Entonces, para que sepas, para ir abriendo un poco de boca para las siguientes clases de este entrenamiento, te digo que estos son tres secretos, que podrían ser tres secretos, tres claves, tres pautas, pero son las tres siguientes clases. Vamos a hablar de cómo transmitir autoridad en tu nicho de mercado para facilitar la venta de tus productos y servicios. Vamos a hablar de cómo crear tus nuggets de video sin tocar una cámara. Y vamos a hablar de la estrategia real, este es el mejor de todos, la estrategia real que se esconde detrás de los nuggets de video. Eso va a ser la clase de mañana, de pasado y del día siguiente. Y todo lo vas a tener aquí, en este estupendísimo y maravilloso grupo, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué quiero que hagas ahora? Pues quiero que vayas aquí abajo, quiero que le des un like a la publicación que parezco ya youtuber y quiero que contestes a esta pregunta. ¿Qué te estás perdiendo por no usar el video de manera activa en tu negocio? Si estás usando el video de manera activa, quiero que me digas hasta dónde podrías llegar con ello. Si no lo estás usando, quiero que reflexiones y me digas lo que te estás perdiendo, ¿de acuerdo? Quiero que me respondas a esta pregunta. Si quieres hacer un comentario sobre lo que estás viendo, lo que sea, coméntalo, porque yo, en base a los comentarios, voy a responder en el siguiente video, o por lo menos lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Así que, nada, te agradezco que hayas llegado hasta aquí, espero que te haya gustado, espero que te hayan entrado muchísimas ganas de ver la siguiente clase y mañana nos vemos. ¡Chao, uito!